qué tal gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal espero que les guste este vídeo como ya vieron en el título del vídeo les voy a mostrar los detrás de cámaras o bloopers de rosario tijeras 3 espero que el vídeo les guste que les entretenga y bueno ya saben que los saludos están al final del vídeo o a la mitad y bueno sin nada más que agregar vamos a darle por eso aguanta carnal aguanta marco y aguanta bueno pasa nada güey y ahí vamos ahí vamos a la moto donde me delata porque como la mitad la tortilla y él acaba de hacer lo mismo para no engordarse realmente es muy bonito ver a nuestros personajes favoritos llevarse muy bien y es por eso que hacen un gran trabajo y realmente se ve cómo disfrutan hacer la serie la verdad me parece increíble como tienen una química para poder trabajar juntos no lo creen oye quiero decir gracias 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 por No, 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 no. Gracias por aguantar mi stream. No, no, no. Una vez, una vez, una vez, una vez, una vez, una vez, te la pasamos increíble. Gracias a ti por tu beneficia. Puntos. Barfi. ¿Qué pasó, mi barfi? Mi madre. Madre porocita. ¿Quieres que te deje? No, no, no. ¿Por qué tan contento, Sebas? Un perro caliente y bárbara va a comer perro. Mis compañeros, somos los ambos. Acércate por favor. Mis compañeros. ¿Aquien es más? ¿Aquien es más? positivo o algo chido y los elegiré en el próximo vídeo aquí agradezco por todo su apoyo por todo el cariño que me dan realmente agradezco todo su apoyo y gracias a ustedes es que estoy aquí subiendo vídeos cada día rosario tijeras en lo personal es de mis series favoritas en sí es mi serie favorita no sé si para ustedes es la mejor serie que han visto pero para mí tienen de todo es la mejor y realmente disfrutaba ver cada capítulo de esta increíble serie al final uno termina encariñándose con los personajes y quiere más y más y más ya que realmente la serie pues le da al público lo que quiere vamos a ver porque todos los días son distintos siempre 50 como sorpresas cosas que te llaman la atención y te parecen chéveres y algunas otras que pasas como desapercibidas déjame saber aquí en los comentarios cuál fue tu serie favorita ya que yo he visto un montón pero de todas realmente el rosario es mi serie favorita y bueno amigos hasta aquí pues dejo el vídeo espero que realmente les haya gustado y si es así no olvides dejar tu like ya que me sería de gran ayuda y si eres nuevo en este vídeo no olvides suscribirte para más contenido subo contenido constantemente y bueno ahora sí sin nada más que agregar nos vemos en la próxima adiós